Vayamos a ver ahora entonces lo que nos ha dejado la tabla de promedio, lo que decíamos con este movimiento de partidos entre semana, porque son reprogramados los que se juegan los tres de la semana. Sí, se jugarán los reprogramados, Die Strong está a la cabeza, 1'94'29, Bolívar 1'89'47, ya ha sacado una distancia considerable con relación a Lue Reddy que tiene 1'72'97, Aurora aparece con 1'59'46, Nacional tiene 1'52'78, Real Tomayapo 1'45'95, Real Santa Cruz 1'37'84 y Bilsterman 1'35'14 en los papeles, todavía a los puestos internacionales, es decir, si Bolívar gana la Copa Tigo, ahí se pueden ilusionar los que aparecen abajo. Claro, desde el 9 para abajo. Si lo hace Blumen, cambia el panorama. Real Santa Cruz 1'34'29. O Bilsterman que está octavo igual, puede cambiar un poco. Puede acceder a una Copa Libertadores, por ejemplo, Blumen 1'28'95, Royal Pari 1'16'22, Vaca 10'1'16'22 también, Independiente 1'13'51, Guavirá 1'11'43, Oriente comprometido, por ahora en el indirecto con 1'08'11, Palma Flor 1'05'56 y Libertad Gran Mamoré 1'05'26, por ahora perdiendo la categoría de forma directa. Ayer lo recargaba Pablo Fernández en laboratorio, Vaca 10 ganando, se acomoda en el puesto 12. Casi, casi a la altura de empezar a levantar la cabeza y decir, y si yo he peleado también por una sudamericana, lo que decíamos, si se acomoda en el puesto 9 o 10 en una de esas con un par de triunfos más, y esperando a ver quién gana la Copa, puede llevarse hasta un premio internacional. Puede sorprender, claro. Deagle Sports ¡Gracias!